Yo no sé lo que me pasa, pero cada día pienso en ti No te puedo sacar de mi mente, es imposible The Music Paso pensando en ti, como yo puedo hacer Para tenerte conmigo y hacerte mi ama y guess Seré mi melodía, la que inspira mi poesía La que por la noche pasó pensándote Cómo hacer para hacerte mía, mía, my guess Seré mi melodía, la que inspira mi poesía La que por la noche pasó pensándote Cómo hacer para hacerte mía, mía, my guess Yo quiero hacerte mía, my guess Para poder complacerte Porque tú eres mi princesa, la que siempre soñé Tú eres la niña que yo quiero tener A mí me gusta como caminas Y no digamos cuando hablas y me mimas Y yo por ti daré la vida Porque tú eres mi niña consentida Dame solamente una oportunidad Para poder tenerte y complacerte Porque tú eres mi niña y yo tu delincuente Pero eres mi melodía, la que inspira mi poesía La que por la noche pasó pensándote Cómo hacer para hacerte mía, mía, my guess Pero eres mi melodía, la que inspira mi poesía La que por la noche pasó pensándote Cómo hacer para hacerte mía, mía, my guess Tú eres mi melodía, no te paro de pensar Para ti todos los días yo te quisiera tener No sé cómo hacer para decirte Que quiero besarte, que quiero tenerte Para comerte y paso a paso Hacerte mía toda la noche en mis brazos Y ya no aguanto esta presión Cada minuto me mata la tentación Oh, toro, 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 yeah Paso pensando en ti Cómo yo puedo hacer Para tenerte conmigo Y hacerte mía, my guess Tú eres mi melodía La que inspira mis poesías La que por las noches pasó pensándote Y cómo hacer para hacerte Mia, mia, my girl Pero es mi melodía La que inspira mis poesías La que por las noches pasó pensándote Y cómo hacer para hacerte Mia, mia, my girl La combinación está fuerte El ancestro, mami Más quiero que vi Invasion Music, papi Los comandantes Jimmy, my girl Los mejores are back Y te lo presento yo Alexandre de Music Machine Alexandre de Music Machine La máquina, la máquina Invasion Music El ancestro, mami It's me Blah It's me My girl I What to do Gracias.